¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si la recibes, por favor sonríe, no llores Y a vez perdida, uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del WhatsApp y eso para mí es nuevo Me da pensar que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar, a que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Y que alguien mejor está ocupando tu cama ¡Qué onda perdida! Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar, a que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Y que alguien mejor está ocupando tu cama Y yo te quiero mirar Y yo te quiero mirar ¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si la recibes, por favor sonríe No llores Y a vez perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del whatsapp Y eso para mí es nuevo Me da pensar que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando tu cama Que onda perdida Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y la neta tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando tu cama Y que alguien mejor Que onda perdida Soy tu ex El último De tus amores Me tomé El atrevimiento De mandarte flores Si la recibes Por favor Sonríe No llores No llores Y a vez perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste No me bloqueaste del whatsapp Y eso para mí es nuevo Me da pensar Que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y la neta Tampoco he querido ¿Qué onda perdida? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Que me alistas Ya volvió el cabrón que más te ha querido ¿Qué onda? 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 ¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si la recibes, por favor sonríe, no llores Y a vez perdida, uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del WhatsApp y eso para mí es nuevo Me da pensar que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar, a que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Y que alguien mejor está ocupando tu cama ¡Qué onda perdida! Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar, a que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Y que alguien mejor está ocupando tu cama No te puedo olvidar, no me extrañas No te voy a ir de tu casa ¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si la recibes, por favor sonríe No llores Y a vez perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del whatsapp Y eso para mí es nuevo Me da pensar que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando tu cama Que onda perdida Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Así que alguien mejor Está ocupando tu cama No me voy a ir de tu casa Así que es que alguien mejor Aquí hay algo más y aquí hay algo más Que calcula en la cara Y no meiada Y no me局 Y no me escapa No me garde ¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si la recibes, por favor sonríe No llores Y a vez perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del whatsapp Y eso para mí es nuevo Me da pensar que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando tu cama ¡Qué onda perdida! Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando tu cama Y que tú no me extrañas Sean, contigo no me extrañas ¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si la recibes, por favor sonríe No llores Y a vez perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del whatsapp Y eso para mí es nuevo Me da pensar que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando tu cama ¡Qué onda perdida! Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando tu cama Que tú no me extrañas ¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si la recibes, por favor sonríe No llores Y a vez perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del whatsapp Y eso para mí es nuevo Me da pensar que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando tu cama ¡Qué onda perdida! Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando tu cama ¡Ah! 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 ¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si la recibes, por favor sonríe, no llores Y a vez perdida, uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del WhatsApp y eso para mí es nuevo Me da pensar que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar A que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Así que alguien mejor está ocupando tu cama Que onda perdida Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta tampoco he querido Que onda perdida Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar A que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Y que alguien mejor está ocupando tu cama No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar ¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si la recibes, por favor sonríe, no llores Y a vez perdida, uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del WhatsApp y eso para mí es nuevo Me da pensar que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar y la neta tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Y que alguien mejor está ocupando tu cama ¡Qué onda perdida! Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar y la neta tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Y que alguien mejor está ocupando tu cama Amor, 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 ¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si la recibes, por favor, sonríe, no llores Y a vez perdida, uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del WhatsApp y eso para mí es nuevo Me da pensar que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar, pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Y que alguien mejor está ocupando tu cama ¡Qué onda perdida! Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar, pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Y que alguien mejor está ocupando tu cama Esta vez hay un lugar Ella es tu casa... Quem atrecie en la cara ¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si la recibes, por favor sonríe No llores Y a vez perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del whatsapp Y eso para mí es nuevo Me da pensar que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando tu cama ¡Qué onda perdida! Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando tu cama No te quiero iré Por tu papá Y que alguien mejor No te quiero mirar Por tu mamá Y que alguien mejor Solo te quiero mirar Mira mi duda Y que alguien mejor Y que disagreement Y quebehze No te quiero mirar No te quiero mirar Después de mí meida Está ocupando tu cama Por tu amor Y cuando te quiero mirar ¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si la recibes, por favor sonríe, no llores Y a vez perdida, uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del WhatsApp y eso para mí es nuevo Me da pensar que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar, pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Y que alguien mejor está ocupando tu cama ¡Qué onda perdida! Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar, pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Y que alguien mejor está ocupando tu cama 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 ¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si las recibes, por favor sonríe, no llores Y a vez perdida, uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del whatsapp y eso para mí es nuevo Me da pensar que podemos comenzar de nuevo Y onda perdida, ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar y la neta tampoco he querido Y onda perdida, que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar, a que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Y que alguien mejor está ocupando tu cama Que onda perdida Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar y la neta tampoco he querido Que onda perdida, que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar, a que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Y que alguien mejor está ocupando tu cama Que onda perdida, que yo no me extraña ¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si las recibes, por favor sonríe No llores Y a vez perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del whatsapp Y eso para mí es nuevo Me da pensar que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando tu cama Que onda perdida Ya volvió la banda Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Así que alguien mejor Está ocupando tu cama Que onda perdida Soy tu ex El último de tus amores Me tomé el atrevimiento De mandarte flores Si la recibes Por favor sonríe No llores Y ya ves perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste No me bloqueaste del whatsapp Y eso para mí es nuevo Me da pensar Que podemos comenzar de nuevo Que onda perdida Ya volvió el cabrón Que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta tampoco he querido Que onda perdida Que me alistas Porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Si alguien mejor Está ocupando tu cama Que onda perdida Ya volvió el cabrón Que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta tampoco he querido Que onda perdida Que onda perdida Que me alistas Porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Si alguien mejor Está ocupando tu cama No te voy a ir de tu casa Ojalá Que tú no me extrañas Que vida ¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si la recibes, por favor sonríe No llores Y a vez perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del whatsapp Y eso para mí es nuevo Me da pensar que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando tu cama ¡Qué onda perdida! Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando tu cama Ya no me quiero Bueno, yo te quiero mirar Ya no me voy a ir de tu casa ¡Sinchba! ¡Sinchba! ¡Gracias!